Hola, les doy un saludo a todos mis amigos de Reven San Videro. Los invito a que sigan esta página y es un gusto estar aquí comentando al deporte. Invitar a los niños a que hagan deporte, es lo más importante. Y que nos guste hacer así como día a día. Saludos a todos y gracias. Claro, estas son las palabras de... El torcero actual, el Lobo Guapuebla. Gracias, muchas gracias. Nos vemos en Reven San Videro.